En Apatzingán, el representante de alto nivel de la Sede Sol para el Plan Michoacán, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, aseguró que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha cumplido a cabalidad sus compromisos en este lugar, donde la inversión en materia de desarrollo social incluye ya electrificaciones, proyectos productivos, pisos y techos firmes, programas para el migrante, tiendas liconza y para este año 12 lecherías liconza. El director general de liconza dio a conocer que en 2014, la paraestatal inauguró 60 nuevas lecherías, de las cuales 9 están en Apatzingán. Durante su gira por el Estado, evaluó los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, entregó tarjetas a beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche y firmó un convenio con la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ramírez Pugaleiva señaló que la firma de este convenio se hará extensivo a toda la República y permitirá a liconza llegar con leche fortificada a todos los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país, así como la distribución de una fórmula láctea infantil con calidad de liconza, que garantiza el crecimiento de los niños hasta en 2.5 centímetros más y aumenta a 700 gramos su masa muscular. El presidente Peña nos quiere en territorio, en los municipios, pegado con la gente, escuchando, porque los problemas no se han resuelto, porque falta mucho por hacer, pero tenemos la convicción de lograrlo y el gobierno de la República tiene la convicción de ayudar a que Michoacán siga siendo el gran Estado que es, porque este Estado le ha puesto el ejemplo al país, es un Estado que a pesar de todos los problemas sigue de pie y trabajando, es uno de los estados más productivos de México y así va a seguir siendo, y tienen la mano ustedes y el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A eso venimos aquí, a Pachingán. El funcionario federal destacó que la instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, es que asistan a todas las comunidades, no solo de Michoacán, sino de todo el país, para llevar un mensaje de solidaridad, de apoyo, respeto, respaldo y sobre todo de inversión por parte del gobierno de la República. Pugaleiva aseguró que la cobertura universal de programas como Liconza tiene presencia en los 113 municipios de la entidad. Manifestó que aunque los problemas no se han resuelto en Michoacán, el gobierno de la República tiene la convicción de que sigue siendo el gran Estado y un ejemplo nacional de que a pesar de las circunstancias se puede salir adelante. El Estado de Michoacán es el Estado más visitado hoy por hoy por el gobierno de la República y por eso vengo aquí a transmitirles a ustedes un mensaje del presidente Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, de solidaridad, de apoyo, de respeto, de respaldo y de inversión para Pachingán y para el Estado de Michoacán. Y vamos a seguir viniendo muchas veces aquí a Michoacán. En el marco de este evento dijo que Pachingán no está solo porque cuenta con el apoyo y el respaldo del gobierno de la República que seguirá llevando inversión para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque era necesario venir a Pachingán, porque es necesario mandarle un mensaje de Pachingán al país de que estamos de pie y trabajando, de que queremos más inversión, de que queremos más desarrollo y de que queremos más, sobre todo, más seguridad pública. Aquí está el gobierno de la República en la tierra de la Constitución. ¡Que viva Pachingán! ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva Enrique Peña Nieto!